Bolsamanía entrevista hoy a Juan Ignacio Crespo, reputado economista, con quien vamos a hablar de su libro ¿Cómo acabar de una vez por todas con los mercados? Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Le agradecemos que haya venido a visitarnos. Yo quiero empezar, si le parece bien, hablando de un tema aparte del libro, luego entraremos en materia y es de las elecciones europeas. Le quería preguntar por dos puntos destacados, importantes, que podrían afectar a los mercados en lo que a nosotros respecta y en lo que a los usuarios les interesa. En primer lugar, por ese avance de los euroscépticos, sobre todo en Francia, una de las principales potencias de Europa, ¿en qué situación deja esto al proyecto europeo? Bueno, yo creo que es mucho más el susto por el avance de los euroscépticos que la realidad del impacto que eso pueda tener sobre las políticas en Europa. Cuando las cosas van mal, cuando la economía no funciona, cuando la tasa de paro es elevada, el descontento crece y el voto es siempre un voto en contra de lo establecido. Lo establecido es el proyecto europeo, lo establecido son los partidos tradicionales y estas son unas elecciones especialmente aptas para ese tipo de voto de protesta, que también se manifestará en elecciones generales, pero que tienen unas características mucho más abultadas aquí. Y aquí en España le quería preguntar por el fenómeno del partido Podemos, un partido con apenas cuatro meses de vida. ¿Cree que es algo puntual que tenderá a desaparecer? Y también, no sé si ha tenido oportunidad de leer su programa económico, ¿le parece que se puede llevar realmente a la práctica? Yo creo que la explicación del fenómeno de Podemos es muy sencilla. Hace diez años Zapatero ganó las elecciones generales con la movilización de un voto que normalmente no se movilizaba o se iba hacia Izquierda Unida. Ese millón ochocientos mil votos que le dio la victoria a Zapatero eran seiscientos mil que normalmente hubieran ido a Izquierda Unida y un millón doscientos mil que normalmente no se movilizan para votar. Ese millón doscientos mil, el equivalente al de hace diez años, es lo que le proporcionaba a Podemos cinco eurodiputados. ¿Cree que irá más? ¿Estarán en las elecciones generales? ¿Lo ve como algo que se va a consolidar? Veo muy complicado que este tipo de fenómenos se consoliden y con la misma facilidad con la que en cuatro meses ese partido ha sacado cinco eurodiputados, en año y medio que quedan hasta las elecciones generales, pues muy probablemente se va a disolver, no completamente porque siempre va a haber ese tipo de voto, pero es muy difícil movilizar una y otra vez a ese tipo de voto desencantado y que normalmente no se moviliza. ¡Suscríbete al canal!